hola chicas bienvenidas una vez más a este canal en esta ocasión veremos este diseño y pues acompáñame a crearlo en esta ocasión vamos a estar utilizando estos dos colores uno de la colección escándalo de fantasíneos que es el color renata es como un rosita cereza algo así y el otro es un acrílico de fantasíneos es el número 60 color ciruela y aquí les muestro lo que es el pincel de frida carlos espero que lo vean bien ya casi no se le ven las letras y es el número 8 este es con el pincel que yo por lo personal siempre utilizo siempre hago los set con este pincel oa veces a veces uso el número 12 de neofactory pero eso es nomás para encapsular bueno aquí vamos a empezar aplicando la primera perla como ustedes ya saben y allá en mis vídeos siempre empezamos así espero que no no se aburran pero pues así es la aplicación en uñas cultural hay algunos que empiezan desde área de cutícula y después bajan hacia punta pero yo en lo personal me gusta empezar aquí en el borde libre porque siento que aquí le voy dando lo que es el refuerzo a la uña y este y siento que de aquí me despego hacia la punta para ir fijando me vienen los laterales y en los faldones que no nos queden gruesos ni nos quede un faldón más más bajo que el otro bueno aquí pusimos otra perlita de la colección escándalo de renata así se llama el color renata y ese lo estamos aplicando en área de punta ya como pueden ver aquí para terminar lo que es el largor de la uña que en este caso son del número 7 recuerden que ustedes por si me lo llegan me lo vuelven a preguntar estas uñas ustedes pueden recrear desde el número 1 es más si las quieren hacer en su uña natural las pueden hacer en su bien natural ya que solamente son dos colores una mezcla y el tono ciruela entonces ustedes las pueden hacer hasta en su uña natural no se preocupen por eso no porque yo las haga el número 7 quiere decir que ustedes no las vayan a poder hacer en un número 1 pues bueno aquí aplicamos la última perla en el área de cutícula y esta la vamos a estar acercando con la punta del pincel hacia la misma área de cutícula difuminándola ligeramente con el cuerpo del pincel hacia punta recuerden que cuando es una mezcla con mucha decoración como en este caso este color hay que difuminarlo bien para para barrer o sea bien la decoración y acomodarla súper bien para que no te queden gruesos o bordos y el momento en capsular tengas un poquito de problemas y también al momento de limar aquí estamos poniendo el color ciruela y de igual manera vamos a estar llevando el color como pueden ver yo lo voy arrastrando con el cuerpo del pincel no lo voy arrastrando con la punta es con el cuerpo porque no quiero quitar el producto sino lo quiero llevar hacia la punta hacia el largo deseado también recuerden que si van a usar un color pigmentado así como en este caso este color hay que cubrirse su uña o protegérsela con una capita de acrílico cristalino ligero solamente es una capita ligera eso es para ayudarlas a que no se les pigmente la uña natural y aparte de que te sirve para que no se te pigmente te sirve para que tu acrílico se adhiera mucho mejor ya que el acrílico cristalino no está está basado en que no tiene nada de pigmento entonces se adhiere mucho mucho mejor que los que tienen pigmento ese es un tip que les quiero dar y este y espero le lo lo lleven a la práctica y lo hagan y verán que les van a durar bastante sus uñas aquí ya pusimos una última perla del color ciruela en el área de punta y aquí ya vamos a empezar a hacer lo que es la cuadratura o cuadrar la punta coffee que en este caso son son punta coffee aquí como pueden ver le estoy dando palmaditas para poderla este pronunciar más y aquí a continuación vamos a estar poniendo la última perla no una perla antes del área cutícula con la punta la llevo hacia los lados y con el cuerpo del pincel difuminó hacia punta barriéndolo hay perdón barriéndolo muy bien para que quede el color uniforme y no se vean borditos o hoyitos en la uña aquí vamos a poner una perla un poco más húmeda en el área de cutícula llevándola cuidadosamente de lado a lado y barriéndola de igual manera hacia punta si te llegas a pasar el área de cutícula hay que limpiar rápidamente para no tener el problema de levantamiento prematuro en tus uñas acrílicas y pues te duren lo que tienen que durar aquí le estoy dando una pincelada con el pincel húmedo esto es para la para al suma para y encapsular y no me queden los burbujas o los puntitos blancos en las uñas que suelen quedar cuando cuando la base está muy seca y es un color muy pigmentado o muy sólido como en este caso este color te llegan a quedar este burbujitas o puntitos blancos y eso la verdad le dan muy mal aspecto a unas uñas acrílicas entonces aquí pusimos otra en el área de peralte y de igual manera la difuminó hacia punta ligeramente así muy padre y después aquí vamos a encapsular esta otra uña que es la mezcla o sea es el la mezcla de la colección fantasíneos de la colección escándalo recuerden que cuando es una mezcla hay que encapsularla súper bien porque si no amor al momento de estar limando vas a estar limando de la decoración te la vas a estar llevando y también da muy mal aspecto cuando ves la uña cuando ves la decoración lima además que pues le quitas el brillo le quitas el color o la dejas como raspada entonces da muy mal aspecto entonces hay que encapsular súper bien para que no te pase eso aquí les muestro las uñas que están encapsuladas aquí les muestro la lima 100-100 de fantasíneos y cuando estamos a empezar a limar lo que es faldones que como pudieron ver cuando se veía nada de faldón aquí también voy a estar limando el otro faldón pero también les muestro que como jalo la piel hacia abajo eso es para para que el acrílico se despegue de lo que es nuestra piel si en caso de que se hubiera pegadito un poco pegado para no llegar a cortar a la clienta o no se lleguen a cortar ustedes mismas aquí ya le estamos dando alineamiento a los laterales después paso a punta y después de esto voy a dar una limada envolvente pues el diseño se me hizo en sí muy bonito la verdad no puse pedrería en donde va la mezcla ya se me hizo que tenía mucho brillo mucha decoración esa uña entonces solamente estuve decorando lo que son las uñas en color ciruela y les puse algunas piedritas en diferentes tamaños y ahorita más adelante lo van a estar viendo aquí le estamos dando la limada envolvente recuerden limar súper bien para darle esa estructura y el cuerpo deseado a nuestra uña acrílica y que les quede un set muy muy bonito aquí ya estamos puliendo recuerden que también la uña la tienen que pulir bastante cuando es una mezcla para que llegue a dar esa transparencia o pues si esa transparencia y ese pulido perfecto a la uña y les queden súper bonitas sus uñas aquí les muestro la resina de fantasy neos y el lapicito con el que voy a estar levantando las piedritas esa resina es muy buena la verdad a mí sí me ha funcionado bastante bien pega muy rápido e inmediatamente así que también tenemos que ser un poquito más de rápidos y también otro tip cuando ustedes vayan a pegar las pierlitas no lo en este vídeo no lo hice ni en mis otros vídeos lo he hecho pero creo que en el próximo lo voy a hacer para que ustedes sepan cómo es que yo pego las piedras a una clienta para que no se les caigan y que cuando lleguen al retoque las traigan intactas se los voy a estar subiendo ese vídeo o en otro vídeo que esté subiendo de diseño lo voy a hacer para mostrarles y decirles el tip de cómo lo hago yo pues bueno aquí vamos a estar rodeando el área de cutícula con piedritas del número 8 y en punta o sea hacia la punta como del número 6 así como están viendo aquí y en el dedo del medio vamos a estar poniendo una serie de piedritas el número 28 y 6 también pero diferente manera en diferente posición espero les guste este diseño si así es regálame un like déjame un comentario comparte este vídeo para que más gente los vea y siga a este canal para aprender todos juntos y todas juntas todos los días algo nuevo porque todos los días se aprende algo nuevo y pues espero que lo compartan que se suscriban al canal si no estás suscrita o suscrito y andas por primera vez por este lado te invito a que te suscribas que revises el contenido del canal y pues que si te gustan los vídeos le dejes un like un comentario que tal te pareció el diseño y compartan y pues ya casi vamos a terminar ahorita ya nomás les voy a estar pegando algunos cristales alrededor de la cutícula ya después de esto vamos a pasar a lo que es el gel que voy a estar usando el de NSI para dar finalizado al diseño dar el brillo y ustedes van a ver que bonito queda este diseño este diseño ya es para tipo de invierno porque son colores fríos como el que le subí creo ayer o antier y pues este podía esperar la temporada de frío voy a estar subiendo un vídeo para Halloween para no quedarme sin vídeo este año en mi canal pues bueno aquí vamos a estar dando finalizado a ese diseño espero que les haya gustado bastante el vídeo el diseño no les haya aburrido y pues ya como les dije anteriormente comenten compartan y suscríbanse a este canal recuerden que en la cajita recuerden pasar a la cajita de información porque ahí les voy a dejar donde es la página donde yo compro los materiales que estoy utilizando aquí para aquellas personitas que me preguntan y recuerden echarse aceite de cutícula para hidratar esa zona pues este es el resultado final esperando que les haya gustado recuerden si lo recrean compártanmelo por Facebook y debajo de la descripción de la descripción del vídeo les estaré dejando mis redes sociales recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo D1 Neos y nos vemos en la próxima ¡Chayito!